Hembra Raja Mejorada Inti Comacho Perú y sus 6 crías Esta hembra un día de ayer ha parido 6 puyes de raza Inti Mira, un cuicito, dos, tres, cuatro, cinco Uy, me ha escapado Acá están ustedes Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis cositos Bien, nací recién anoche Menos de doce horas de vida Y trascedente Nuestra línea parte de señas bien prolíficas Son muy fuertes Como ven También en un parto de gran tamaño Como un parto de seis No ha habido ningún tipo de mortalidad Realmente para un mejor deseo de la cría Se ha decidido separarlos del módulo de mi padre Poniendo su macho para que disputen hacer los partos No, 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 no